Y prefieren entonces pagarle pautas a transnacionales y prefieren entonces estar pagando y levantando montajes y productoras para hacer propaganda, para hacer infomerciales y anulan el debate público y anulan la crítica y anulan la discusión que es parte de cualquier democracia moderna. Y si nosotros aspiramos verdaderamente por nuestra democracia y nuestras libertades, tenemos que defender al periodismo. Y esto se hace desde cualquier trinchera, como ciudadanos, como periodistas, como activistas, como defensores de los derechos humanos y en la propia arena política, en el quehacer político. Gracias por ver el video.